Hola, soy Ivette Benavides y este es un consejo más de Cocina Práctica Natural. En esta ocasión vamos a hacer una sopa de calabaza. No te asustes, es una sopa especial para los que no les gusta la verdura. De mí te acuerdas, se las vas a dar a probar y les va a encantar. Aún los que están más en contra de todo lo verde, de las verduras, de lo sano, vas a ver. Es una delicia, es muy sencilla. Lo que vamos a necesitar son cuatro calabazas, un elote, media cebolla, un poco de nuestro sazonador, que ya sabemos hacer. Si no sabes hacerlo, busca el video, es muy sencillo y lo puedes hacer a tu gusto. También necesitamos un litro de caldo de pollo y un manojo de cilantro. Eso es todo. Nuestra cebolla. La cebolla la vamos a picar en cuadritos muy chiquitos, la media cebolla. Vamos a añadir la cebolla hasta que esté bien acitronada. Después vamos a añadir los elotes. Y por último la calabaza. Es importante que este sea el último porque la calabaza es una verdura muy aguadita por dentro y si se nos pasa de freír o de calentar, se puede deshacer y no queremos esto. Ya que está frita, le podemos añadir un poquito del sazonador. Aparte, en la licuadora, vamos a licuar el manojo de cilantro previamente lavado y desinfectado. Lo vamos a añadir al caldo de pollo y a licuarlo. Así, tal cual. Ya que tenemos la fritura, le vamos a añadir nuestro caldo de pollo ya con el cilantro licuado. Y esperar unos, después de que hierva, unos 10-15 minutos y tenemos lista la más deliciosa sopa de calabaza. Vamos a servirla como, obvio, como cualquier sopa, como un primer tiempo. Después podemos acompañar con un arroz, con un espagueti, con carne. Ya sabes, aquí tenemos opciones para todos los gustos, para todas las edades. Busca todos los videos, todos te van a encantar. Y vas a ver si te invitas a cuerdas. Soy Ivette Benavides y recuerda que somos lo que comemos.